Un principio de incendio, una vivienda Bueno, un principio de incendio en una vivienda que ya está controlado Pero además nos vamos a ir rápidamente del lugar Porque vemos que nadie está haciendo el distanciamiento social Ni nada por el estilo La verdad que podemos apreciar que hay una cantidad de gente importante Más allá que nosotros estamos lejos de todos ellos Es lo que se puede apreciar Ya el trabajo de los bomberos termina de controlar la situación Y como pueden apreciar hay mucha gente en los alrededores Bueno, esto lleva a ustedes de la mano de Cementos del Valle El nombre del cemento en la comarca Que está en el parque industrial de Carmen de Patagones Y de fábrica de pastas artesanales La Luisita de 25 de mayo, 4.55 de viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!